¡Suscríbete! 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 Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muero Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar Miradas que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con mi pelo y sin mi dedio Hago siempre lo que quiero Y mis palabras la ley No tengo control y brecha Ni nadie que me compreta Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras la ley No tengo control y brecha Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No voy a averiguarte Vamos a ir Ahí Chabela para ti Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Chabela Son de México México Van a mirar tus lindos ojos Y a mirar tus lindas formas Yo me digo Chabela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay Chabela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Eita! Chabela Hola, hola, hola Y tu mamá Y tu papá Y me dicen ¡Ay Chabela! Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ese es mi llorita! Échale a las palmas, por favor Échale a las palmas ¡Vamos ahí! ¡Ares chico de encima! ¡Échale a las palmas! ¡Échale a las palmas! ¡Échale a las palmas! ¡Vale! ¡Vale, pues! ¡Hola! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Chabela! Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo ¡Muy, muy! Muy creofantla No, creyuda ¡Chabela! Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Pero qué malda, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay! ¡Chabela! Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós! ¡Chabela! ¡Ay! ¡Chabela! 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 ¡Es el noche! ¡Ay! En mis días Y en mi corte Sin puedo Y me despido Mis sueños Estoy contento Y te digo ¡Ay! ¡Ah! ¡Chabela! ¡Chabela! ¡Genial! ¡Hija!